Milán, acompáñame. ¿Pasó algo? Sí, más o menos. Ahorita te explican Dumas y Santana. Bien, ahora conozcamos al segundo de nuestros cuatro participantes, Camilo Tamazaki. ¿El segundo de cuatro participantes? Shh, estamos grabando, ¿sí? Pero si yo era el segundo. Acompáñame, te voy a explicar. Sube. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dumas? ¿Cómo que van a ser cuatro? Mira, teníamos pensado explicártelo con calma, pero la verdad es algo que nos rebasa. No, 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 a ver, espérenme, espérenme. Explíquenme de qué se trata. Problemas financieros, Milán. Y es algo de lo que no podemos hablar ahora. A ver, hermano, esto no puede esperar. Ahora se tiene que arreglar. Yo ya dejé todo puesto para faltar un año, ¿sí? Ya le pagué al portero para que cuide mi departamento. Rechazé muchos, muchos trabajos. Lo menos que merezco es una explicación ahora mismo. Se retiró un inversionista. Así de sencillo. ¿Quién? Olavaría. Nos engañó. Olavaría nos dijo que tenía la lana. Primero que la iba a depositar hace dos semanas. Después la semana pasada. Y ahora nos habla y nos dice que no tiene la lana. La única solución que nos ocurre es ajustar la producción. Un integrante menos nos va a ayudar mucho. Es una cámara satirita al menos. Y la verdad, este, con cuatro integrantes el programa sigue siendo el mismo. ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponen a votación? ¿O hagan un sorteo? ¿O saquen al chino? Porque tú fuiste el último en ser elegido. Y se nos hizo lo más justo. Además, tu locación es la más lejos. Es la más costosa. Estás en Yellowstone National Park. Tienes que llegar ahí solamente por helicóptero. Nos cuesta mucho.